Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621-5555, 8621-5555. Bienvenidos a Bienes TV. ¿Quieres comprar o vender su propiedad? Díganos al 8861-5555, 8861-5555, o visite BienesTV.com. ¿Qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Luis Guillermo Solano, Ejecutivo de Venta de Bienes del Banco Nacional. Para nosotros es un honor poder presentarles las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta en este programa Bienes TV. Aprovechen los beneficios que tiene el Banco Nacional para la venta de estos bienes. En Colones actualmente tenemos una tasa fija del 8%, tenemos en dólares una tasa fija del 5.5%. No tiene que pagar ningún tipo de gasto, además de que los bienes pueden ser financiados hasta un 100%. En este caso, lo que se trata de lotes, quintas, casas de habitación, hoteles, edificios, se pueden comunicar con nuestro asesor inmobiliario, don Artur Ordoño, quien con todo gusto los va a asesorar. Llame en este momento a los números que aparecen en pantalla y nuestro asesor inmobiliario, el señor Artur Ordoño, les proveerá de toda la información de las propiedades que el Banco Nacional tiene para la venta. Y recuerde, antes de invertir en una propiedad, vea las que el Banco Nacional tiene para usted. Muchas gracias. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3.911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúñiga, 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33.812.129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265.000 colones por mes, con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional, llame ya al 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Alajuela, Cantón, Grecia, Distrito de Río Cuarto, el Banco Nacional nos pone a la venta 13.388 metros cuadrados. Su dirección exacta, a 500 metros de la Iglesia Católica, en la colonia Toro Amarillo. La casa tiene sala, comedor, tres dormitorios, cuarto de pila con baño completo y dos servicios sanitarios. Tiene aproximadamente 104 metros lineales de frente, con 143 metros lineales de fondo. Antiguamente operaba como restaurante. Invierta de forma segura con el Banco Nacional y aproveche nuestras facilidades. Llámenos al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes tv. En la provincia de Alajuela, Cantón, San Ramón, Distrito Piedra Sur, el Banco Nacional pone a la venta 35 hectáreas en la localidad de Tabla. Cuentan con electricidad, agua potable, pozo y señal de celular. La finca de vocación ganadera actualmente es sin manejo ni actividad económica y la zona y la finca están aptas para la explotación. Valorada en 277 millones, 45 mil 78 colones, usted queda pagando menos de 800 colones el metro cuadrado. Una oportunidad única. Aproveche esta y todas las oportunidades que le brinda el Banco Nacional. Llamando a los teléfonos en pantalla al 8621-5555 o escríbanos info arroba bienes tv. Llamando a los teléfonos en pantalla al 8621-5555 UBICACIÓN ÚNICA UBICACIÓN ÚNICA En el barrio Los Yoses, San José, Bienes TV ofrece a la venta esta linda casa de dos plantas. Cuenta con oficina amplia, sala, comedor, patio y luz bajo techo con maía electrosoldada. Cuenta con una bóveda de 12 metros cuadrados. Su segunda planta, tres cuartos, baño y medio, con un balcón hermoso. Su propiedad mide 200 metros cuadrados con 300 metros cuadrados de construcción. De un precio de 350 mil dólares ha sido descontado a 275 mil dólares. Se escuchan ofertas y se puede recibir una propiedad de menos valor. El número a marcar en este momento es el 8621-5555 8621-5555 Barrio Los Yoses, UBICACIÓN ÚNICA Estamos en el mejor clima del mundo, Atenas, Costa Rica, en el residencial El Bosque. Donde esta majestuosa finca de recreo y descanso está a la venta. 17,400 metros cuadrados de árboles frutales como el es limón dulce, limón ácido, níspero, marañón, mango, guarámana y una variedad de jardines tropicales. Una topografía semiplana con una tapia perimetral al 99%. Esta propiedad también cuenta con dos construcciones. Tiene una casa de tres cuartos con dos baños y un chalet de dos cuartos con dos baños. Tiene caminos internos, senderos, una amplia terraza, un salón para eventos y una piscina de 40 metros cuadrados. Esta propiedad se vende en 1.300.000 dólares y se financia un 50%, o sea 650.000 dólares. O si no, la puede comprar en 1.000.000 dólares y su costo, 29.000 colones el metro cuadrado. Esta propiedad se vende turnkey, totalmente amueblada, lista y llave en mano. No pierda esta oportunidad. Llame ya al 8621-5555, 8621-5555. Bar, restaurante y discoteca El Corral se encuentra ubicado en Palmar Norte, contigo la carretera interamericana a dos minutos del centro y tan solo 20 minutos de hermosas paradisiacas playas de la Cosa Pacífica, excelentes destinos turísticos de montaña y a hora y media de la frontera con Panamá. Actualmente, Palmar Norte se encuentra en un gran desarrollo turístico y comercial, lo que lo han puesto en la mira de proyectos gubernamentales como la creación del Aeropuerto Internacional y la represa hidroeléctrica Diques, lo que le haría más auge a esta comunidad y sus actividades comerciales y recreación. El bar está ubicado en un área de 3.000 metros cuadrados, con una casa habitación en la parte trasera. Cuenta con amplio parqueo, todos los servicios y requerimientos de funcionamiento en perfectas condiciones, con capacidad para 250 personas. El bar cuenta con 20 parlantes PIVI 18 BL Widow, 6.000 watts de amplificación, 40 luces de discoteca, 5 servicios sanitarios, bar principal tipo hexágono para 18 personas, bar de comidas rápidas y amplias, pista para baile con piso totalmente remodelado. Cabe mencionar que el bar El Corral ha tenido una amplia trayectoria en organización de eventos con grupos nacionales e internacionales como México y nos han visitado personajes importantes como el expresidente Óscar Arias. Así lo evidencian una valiosa colección de fotografías expuestas en el área del bar que cuentan toda la historia de nuestro principio. La razón por la cual vendemos se debe a nuestra edad y salud que no nos permite seguir al frente de este negocio. Puede comunicarse con Don Daniel Roberts o June Roberts al 2786-7028 o al 8639-2470. O bien puede comunicarse con Bienes TV, Arturo Ordoño al 8621-5555, 8621-5555. Bar El Corral, una super oportunidad. Quintas, Agua Azul, a 5 kilómetros del centro de La Fortuna, contamos con estos 12 lotes con majestuosas vistas al volcán Arenal. Estos 12 lotes son desde los 270 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, 4 frente a calle y una servidumbre de 8 metros. Los lotes miden 12 por 24 metros cuadrados. El centro de Agua Azul está a 150 metros. La iglesia, la escuela, el salón comunal, áreas verdes y la plaza lo esperan a usted para un disfrute. La zona se caracteriza por su tranquilidad, el campo y la agricultura. Pronto viene la carretera nacional que va a unir a la fortuna con Monterrey, dando aún más plusvalía a esta inversión. Compre 100% financiado, un lote, dos lotes, hay 12 para escoger en el proyecto. De los 270 a los 300 metros cuadrados, usted decida. Invierta cerca de uno de los destinos más recomendados en el mundo, la fortuna de San Carlos. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Milla de Oro, San José. Contigo a la Embajada de Nicaragua, en la famosa Milla de Oro, Barrio de la California, se encuentra esta majestuosa casa, la cual opera como un restaurante y pub. Antiguamente contaba con 7 cuartos, 5 baños, un segundo piso donde estaba la biblioteca, ahora un salón VIP. Sea que usted quiera alquilar las tres oficinas grandes frente a calle, generar ingresos, pagar el inmueble o hacer la casa, un negocio de su vida, usted decide. Una excelente ubicación. Camine al Teatro Nacional, al Parque Central, museos, restaurantes. Aproveche las ventajas de estar en uno de los barrios más cotizados de San José, Catedral. Ya no se encuentran propiedades de 560 metros cuadrados, con construcciones de 385 metros, pisos de caoba, cerámicas antiguas con diseños mosaicos, atrios de 68 metros para atender visitas, clientes y hacer fiestas. Es una oportunidad que se da una vez en la vida, una inversión que se paga sola, sea que quiera poner un oficentro, una cafetería, restaurante, boutique hotel o la residencia de sus sueños. La California es un sueño que se paga sola. Termales del Río nos ofrece a la venta esta asombrosa finca de aproximadamente 200 hectáreas. Situadas en Agatac, Distrito 5, Piedra Sur, a tan solo 15 minutos del centro de San Ramón, subiendo la cuesta Cambronero, encontramos esta joya. Esta asombrosa finca tiene nacientes de aguas termales contiguas al río Barranca. Tiene montañas, tacotales y flora y fauna imaginable. Y un valor agregado también es que está contiguo a la planta hidroeléctrica del ICE, un proyecto multimillonario. Su acceso está también a escasos metros directos de la pista. Su cercanía lo hace ideal para un parque de aventura con cánopi, puentes colgantes, senderos o un hotel de montaña que ofrece aguas termales. Doscientas hectáreas, aproximadamente a 15 minutos del centro de San Ramón, solo en Bienes TV. Una oportunidad única. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. 8621-5555. Aguas termales, más cerca de lo que pensabas. Propiedades a la venta MUCAP 7,338 por millón Tasa del 8% FI en todo el plazo Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza a un plazo de 30 años, tasa efectiva al 9.12%. En la provincia de Guanacaste, Cantón de Iberia, Distrito Caña Dulces, MUCAP ofrece esta vivienda de una planta a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños completos, área de pilas, tendido y cochera para un automóvil. Su dirección exacta, Iberia, Caña Dulces, frente a la Escuela de Buena Vista. Área de lote, 681.54 metros cuadrados y área de construcción, 179 metros cuadrados. Su precio de lista, 36 millones 100 mil colones. Con una prima de 4 millones, usted queda pagando aproximadamente 235 mil 538 colones. El número a marcar en este momento es el 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Punta Arenas, Cantón Esparza, Distrito San Juan Grande, MUCAP nos ofrece esta propiedad de forma irregular y topografía quebrada a la venta. Tiene un acceso a calle asfaltada, frente a 36 metros lineales, por un fondo de 315 metros lineales. Su dirección exacta, 400 metros al sureste de la planta Alunasa. Esta propiedad mire 20,215.02 metros cuadrados. Su precio de lista, 52 millones 250 mil. Con una prima de 5 millones 250 mil colones, queda pagando aproximadamente 344 mil 869 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. Aproveche las oportunidades que le brinde MUCAP, llamando al 8621-5555, 8621-5555. En la provincia de Guanacaste, Cantón Carrillo, Distrito Sardinal, MUCAP ofrece a la venta el lote número 6 en el proyecto Vista Marina. Este lote tiene topografía plana, con acceso frente a calle elastre. Posee un frente promedio de 14.40 metros lineales, por 21.30 metros lineales. Esto para un total de 322 metros cuadrados. Su precio de lista, 21 millones 250 mil colones. Con una prima de 2 millones 125 mil colones, queda pagando 140 mil 332 colones por mes. Esto una tasa del 8% fija en todo el plazo. No debe pasar esta oferta de MUCAP y llame a los teléfonos en pantalla. Estamos en la provincia de Punta Renas, Cantón, Parrita, Distrito Parrita, donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda de dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte, ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7,119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8,900,000, queda pagando usted aproximadamente 499,694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón Turrialba, Distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente, con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, lotes, Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13,100,000 colones. Con una prima de 1,350,000 colones, queda pagando aproximadamente 86,217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 86,21-5555, 86,21-5555 o escríbanos info arroba bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón Turrialba, Distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, Barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio de lista de 53,200,000. Y con una prima de 8,500,000 queda pagando 327,993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com Propiedades a la venta MUCAP, 7,338 por millón. Tasa del 8% fija en todo el plazo. Aproveche, cero gastos de avalúo, cero gastos de comisión de formalización, sin comisión prepago. Cuotas y póliza a un plazo de 30 años, tasa efectiva al 9.12%. En el cantón de Pocosí, distrito Huápiles, se ofrece esta majestuosa casa de 378 metros cuadrados. Tiene 556 metros cuadrados de techo, 1,143 metros cuadrados de terreno. Tres salas, oficinas, seis cuartos, seis servicios sanitarios, cocina, cuarto de luz en el centro de la casa. Cuarto de pilas, bodega, dos balcones, dos cacheras. Y el lote está cerrado en Tapia, 50% techado. Es una zona segura, tranquila y posee caseta de guarda adentro de la propiedad. Está cerca de centros comerciales, servicios médicos, hospitales, universidades y otros servicios importantes. No deje de pasar esta oportunidad que bien esté velada. Llame al 8621-5555, 8621-5555. En el condominio Real de Castilla, ubicado en Mercedes Norte Heredia, esta lujosa mansión se ofrece en $850,000 dólares. Su ubicación del Colegio Claretiano, 100 metros norte. Cuenta con cinco cuartos amplios con finos acabados en madera, cuatro años y medio, y el cuarto máster con jacuzzi. Una lujosa cocina en el interior con isla full equipada. Y una cocina en acero inoxidable en la terraza. Tiene dos salas, dos comedores, y sus amplios corredores están a escasos pasos a la piscina y el floreado jardín. Tiene seguridad área de barbecue, y paga una cuota solamente de 31,000 colones por mes de mantenimiento. Invierta en Mercedes Norte Heredia, y viva en esta lujosa mansión. Llame ya al 8621-5555. Compre con confianza en Bienes TV. Ubicado en San Rafael de Guatuzo a la Juela, tenemos ocho hectáreas a la venta. Estas ocho hectáreas cuentan con potreros y hermosos paisajes. Tan solo 50 millones de colones. Un descuento del 30%. Ocho hectáreas por 50 millones de colones. Cuentan con agua y luz. Hermosos potreros y paisajes. Una finca perfecta y apta para una quinta de recreo, descanso o inversión. Esta propiedad también se puede cambiar por otra propiedad en el Gran Aérea Metropolitana. Llame al 8621-5555. Y estas ocho hectáreas en 50 millones pueden ser suyas. Las imágenes que ven en pantalla son reales. Estos potreros, estos árboles, el ambiente y la paz que se respira en esta finca es inmejorable. Llame al 8621-5555 y no pierda esta oportunidad en San Rafael, Guatuzo de la Juela. En el corazón de Puerto Viejo de Talamanca se ofrece a la venta el exitoso restaurante Outback Jacks, atendido por sus dueños Jack y Penny. Outback Jacks ha logrado posicionarse a través de los años como uno de los mejores restaurantes de la zona. Sus famosas costillas, barbecue y exquisitos platos internacionales servidos a 50 metros del mar lo caracteriza aún más. Una ubicación única. Compre el derecho llave o compre la propiedad. Sepa que está invirtiendo en un negocio que tiene un potencial para expander en todo el territorio nacional. Y Outback Jacks también le produce de inmediato muy buenos ingresos. Aproveche esa clientela bien establecida. Ha deseado tener un restaurante reconocido a nivel mundial en la playa con su propio jardín cervecero en expansión. No lo piense más. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Outback Jacks, su inversión en la playa. Calculating the moves to clear it. He measures the distance of his chair. Outback Jacks, su inversión en la playa. Calculating the moves to clear it. Calculating the moves to clear it. El Tirol, a 100 metros sur del Hotel El Tirol, tenemos esta construcción custom. Dos cuartos de habitación, uno principal y uno pequeño, cuarto de pilas, dos salas, una de ellas de estar con chimenea y la otra sala con televisión, comedor, cocina con desayunador, tres baños completos, amplia terraza, jardines, parqueo bajo techo y el aire libre, terreno extenso para construir otra edificación o condominio. Un terreno de mil novecientos metros cuadrados en el Tirol con una construcción custom de doscientos diez metros cuadrados, una chimenea impresionante y un terreno que da la oportunidad a usted crecer en esta área tan cotizada que es el Tirol de Heredia. Llame ya al ocho seis veintiuno cinco cinco cinco, ocho seis veintiuno cinco cinco, cinco cinco. A ochocientos metros del centro de San Antonio de Escazú está ubicado este majestuoso mirador rodeado de propiedades multimillonarias. Su uso de suelo permite que se segreguen lotes de ciento ochenta metros cuadrados, la cual dan una gran plusvalía a esta inversión. El lote tiene un área de dos mil doscientos cuarenta metros cuadrados, su casa de cuatro cuartos, tres baños con oficina, quinientos metros cuadrados y una casita de visitas de ochenta y cuatro metros cuadrados. Área de barbacoa techado y cuenta también con parqueo bajo techo para ocho vehículos. Hágala la quinta soñada que tanto ha deseado o el negocio es su vida o segregue cuatro lotes para que el suyo salga mucho más cómodo. Una vista inmejorable, precio negociable y hay financiamiento disponible. También se considera recibir otra propiedad hacia el pago de menos valor. Tiene un avalúo de más de un millón de dólares y este precio de setecientos doventa y cinco mil dólares hará que no dure en el programa. Llame ya a los teléfonos en pantalla. Ubicación única. A ochocientos metros del Mall San Pedro, cerca de universidades, centros comerciales, clínicas, restaurantes y mucho más. En el barrio Los Dioses, San José, Bienes TV ofrece a la venta esta linda casa de dos plantas. Cuenta con oficina amplia, sala, comedor, patio de luz bajo techo con maía electrosoldada. Cuenta con una bóveda de doce metros cuadrados. Su segunda planta, tres cuartos, baño y medio, con un balcón hermoso. Su propiedad mide doscientos metros cuadrados con trescientos metros cuadrados de construcción. De un precio de trescientos cincuenta mil dólares ha sido descontado a doscientos setenta y cinco mil dólares. Se escuchan ofertas y se puede recibir una propiedad de menos valor. El número a marcar en este momento es el ocho seis veintiuno cinco cinco cinco. Ocho seis veintiuno cinco cinco cinco. Barrio Los Dioses, ubicación única. Estamos en el mejor clima del mundo, Atenas, Costa Rica, en el residencial El Bosque, donde esta majestuosa finca de recreo y descanso está a la venta. Diecisiete mil cuatrocientos metros cuadrados de árboles frutales, como el es limón dulce, limón ácido, níspero, marañón, mango, guarávara y una variedad de jardines tropicales. Una topografía semiplana con una tapia perimetral al noventa y nueve por ciento. Esta propiedad también cuenta con dos construcciones. Tiene una casa de tres cuartos con dos baños y un chalet de dos cuartos con dos baños. Tiene caminos internos, senderos, una amplia terraza, un salón para eventos y una piscina de cuarenta metros cuadrados. Esta propiedad se vende en millón trescientos mil dólares y se financia un cincuenta por ciento, o sea, seiscientos cincuenta mil dólares. O si no, la puede comprar en un millón de dólares y su costo, veintinueve mil colones el metro cuadrado. Esta propiedad se vende turnkey, totalmente amueblada, lista y llave en mano. No pierda esta oportunidad. Llame ya al 8621-5555, 8621-5555. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!